Esta es la compra del día, monedas del mundo. Un pequeño lote de Canadá, de Rusia, y algunos de México, como pueden ver. De España, de Hong Kong, algunos de aluminio, unos de China, unos de 3 centavos. Pero la mejor está aquí, ahorita se los muestro. Un momentito. Sería esto. Está en muy buenas condiciones. Sería 1880, Philadelphia. Esta está en tan buenas condiciones, que yo creo que está mejor que la que tengo en el álbum. Solo voy a cambiar la swap. Y después tenemos un 1898. Tienen golpes de bolsa. Sí. También Philadelphia. Sí. 1924 PISDOLA, pero mira qué PISDOLA. Excelentes condiciones. 1897. Este. También tenemos aquí. 1890. 1850. 1891. 1883. O esta es New Orleans. Ahí lo tiene. Esas son las compras del día. Esas son las compras del día. Muy interesantes las moneditas finas. Una obra de arte. Eslovenia. República. Esto me llamó mucho la atención. Bueno. Ahí lo tiene. Es por mirar mi video. Y que Dios los oliga. Lo nuestro. Ya. Lo nuestro. Gracias.